Si riñes a tu perro para que no haga algo, lo estás haciendo mal. De hecho, la estás cagando, pero bien. Porque estás provocando que aún se porte peor. ¿No me crees? ¿Crees que no es así? Mira, has probado a riñirle para que no ladre, para que no pida comida en la mesa, para que no tire de la correa y no ladre a otros perros, para un montón de cosas. Pero la realidad es que sigue haciendo aquello que no quieres que haga. Bueno, pues hoy te voy a explicar por qué no te hace caso, cómo puedes conseguir que haga justo lo que esperas que haga y que además se porte bien para que puedas sentirte orgulloso de su comportamiento allá donde lo lleves. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues el vídeo de hoy básicamente es una respuesta a una suscriptora del canal, Antoniela, que me hizo un comentario, me hizo una pregunta y pensé que era muy interesante dar una respuesta en profundidad porque os va a servir a la mayoría de los que estéis viendo este vídeo. Voy a leer el comentario un momento. Tenemos un problema. A la hora del almuerzo empieza a ladrar y no para hasta que terminamos. No sabemos qué hacer. Entendemos que hay que retarlo, pero cuesta. Lo único que lo calma es que le demos algo de lo que está comiendo. Me imagino que quiere decir de lo que estamos comiendo. Es un bigel gordito de casi 11 años. Bueno, pues vamos allá. Deciros que aunque tenga 11 años puede aprender perfectamente, ¿vale? Todos los perros pueden aprender a lo largo de toda la etapa de su vida, de todo su ciclo vital, ¿vale? No sé si es que sea muy mayor y tenga algún tipo de discapacidad cognitiva, pero lo normal es que si está sano mentalmente puede aprender. Así que vamos allá. Mira, básicamente tenemos que tener en cuenta tres puntos claves. La falta de límite y la consistencia aplicando estos límites, ¿vale? Hablaremos de cómo ponerle límites al comportamiento de un perro a lo largo del vídeo. Luego lo siguiente, el siguiente fallo es que no entendemos su psicología y no entendemos cómo aprende. Esto lo vamos a desgranar en un vídeo que tengo o varios vídeos que tengo preparados para que lo vayamos viendo y para que acabes de entenderlo perfectamente. Y por último, algo súper importante, has de entender cómo opera la frustración, ¿vale? Es muy frecuente y es la base de muchísimos problemas, la frustración en el perro, también en las personas. Entonces, ahora en la primera parte del vídeo vamos a hablar de todo esto que te he dicho y en la segunda parte lo que vamos a hacer es que te voy a dar las soluciones, te voy a dar los pasos para que puedas solucionar los problemas que estás haciendo con tu perro. Entonces es importante que no te saltes esta primera parte del vídeo porque si vas directamente a la solución no vas a poder aplicar bien todo lo que voy a explicarte, ¿vale? Tu perro se porta mal porque tú lo estás haciendo mal, no estás sabiendo cómo hacerlo. Te gustaría ser un dueño o un tutor competente cara a tu perro que cuando te mira se sienta orgulloso de lo bien que lo haces con él y de lo bien que te entiende. O por el contrario, prefieres tener un perro que no te entiende, que se porta mal y que además es un mal ejemplo. Bueno, pues si quieres ser un buen tutor para tu perro, has de entender lo que voy a explicarte ahora. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar de la frustración. Seguro que has oído muchas veces la emoción de la frustración, pero quizá no tienes del todo claro en qué consiste. Básicamente es una emoción que experimentamos, tanto humanos como perros, y que se trata de una respuesta emocional que aparece cuando no podemos alcanzar o cuando no podemos satisfacer una necesidad, un deseo, y que además suele provocar un sentimiento de desasosiego, de nerviosismo, de ira o de enfado. O sea, no se irrita. Bueno, en nuestros queridos perros las conductas observables que aparecen a través de la frustración pues suelen ser lloriqueos, gemidos, ladridos, activación motora, o sea, movimiento o incluso agresión. Bueno, básicamente se trataría de, mira, no puedo satisfacer un deseo o una expectativa que espero, no soy capaz de gestionarlo adecuadamente a nivel emocional, y muestro un comportamiento desadaptado o que no se ajusta con el comportamiento o al comportamiento esperado en el entorno social en el que me encuentro. Por ejemplo, pues el típico perro, ¿no? Que no le das de comer en la mesa y empieza a ladrar para que le des de comer. No está bien, no es lo que se espera en esta situación social. Entonces, la frustración opera moviendo un montón de problemas de comportamiento o un montón de conductas que no queremos que nuestro perro tenga, ¿no? Por ejemplo, está atado, ve a otro perro, quiere ir, no puede ir y ladra. Podemos hablar de reactividad por frustración. A veces se convierte hasta en agresividad por frustración, por no querer ir. Me giro a morder a mi dueño, a morder a la correa para que me suelte y poder ir a donde yo quiero ir, ¿no? El perro que protege la comida o que muerde si te acercas también. Estás rompiendo esa expectativa de comer tranquilo, se frustra y gruñe, ¿no? Gruñe o incluso puede llegar a agredir. O cuando, por ejemplo, cierras una puerta o una valla de estas que tiene barrotes y tu perro ve que te quedas al otro lado. Y él siente esa obligatoriedad de quedarse y no quiere porque quiere ir contigo. Empieza a ladrar también, ¿vale? Todos estos son problemas originados por la frustración y básicamente por una mala gestión de la frustración. Entonces, fíjate, tanto los perros como las personas que experimentan una baja tolerancia a la frustración, son personas que, oye, se frustran muy rápido y suelen sufrir un deterioro importante en su calidad de vida porque andan siempre irritados, enfadados, ¿no? Y además su comportamiento incluso llega a afectar a los que le rodean, ¿no? O sea, al entorno familiar. En el ejemplo del vídeo que vamos a ir analizando, que has visto un poquito ya, pues, oye, veías como ponía nerviosa o nervioso a toda la familia el hecho de que el perro estuviese insistentemente demandando o exigiendo comida, ¿no? Y esto, pues, oye, también puede afectar en muchas otras áreas de las relaciones diarias o de relaciones familiares, ¿no? Pensando en perros como, por supuesto, llevándolo a personas. Entonces, algo importante y que muchas veces no nos damos cuenta o se nos pasa de largo es que la educación de nuestros perros debería contemplar el desarrollo de la capacidad para afrontar el no cumplimiento o la no consecución de una expectativa, de una manera, pues, oye, armoniosa. En otras palabras, deberíamos ser capaces de ayudar a nuestro perro a desarrollar capacidad a la frustración. Todo esto suena lógico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora un vídeo cortito de una escena típica que puedes ver en muchos sitios públicos y que es muy frecuente. Bueno, y este es el ejemplo típico de un perro que le están dando de comer en la mesa. Bueno, pues, el niño lo está llamando constantemente para darle comer y además también la mujer le va dando, el perro va echando viajes para arriba y para abajo. Bueno, hasta aquí yo creo que es algo bastante normal, algo que, pues, podemos observar con relativa frecuencia en un montón de sitios. Ahora, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos generando una expectativa muy fuerte en el perro y la expectativa es de que, oye, cuando están comiendo me van a dar de comer, ¿vale? Además, como has visto, le dan de comer a un ritmo bastante interesante, ¿no? Le van dando muy seguido, muy seguido al perro. De hecho, hay culo para un lado y para otro. El tema es que los problemas aparecen cuando no se cumple la expectativa del perro, ¿vale? Cuando de repente, oye, ya no quiero darte más comida. Entonces, aparece ese comportamiento de nerviosismo, de actividad motora, de ladridos... ¿Y qué pasa? Que para que se porte bien, le vamos a dar de comer, ¿no? Porque entonces, bueno, para de ladrar, ya te doy, ¿vale? Entonces, justo lo que acaba de suceder es que le acabas de enseñar, acabas de reforzar ese comportamiento que no quieres que ocurra, ¿vale? El perro acaba de aprender, por condicionamiento operante, qué tiene que hacer para recibir más comida, ¿vale? Eso es un condicionamiento operante o un condicionamiento instrumental en toda regla y se convierte en un aprendizaje muy sólido y muy robusto para el perro. ¿Y qué pasa si no le das en ese momento? Pues que como que ya ha aprendido qué es lo que le funciona, va a empezar a ofrecer ese comportamiento con mayor intensidad para que tú le des. O sea, se va a poner más nervioso para que vuelvas a darle. Vale, estoy seguro de que te gustaría poder llevar a tu perro a cualquier lado y que se portase, pues bien, no como un mal educán. De hecho, es lo que desea cualquier tutor o propietario, que es poder, pues oye, compartir momentos agradables, momentos de calidad con su perro. De hecho, si consigues que tu perro pase desapercibido en un restaurante o que cuando te marchas se ponga de pie, tu perro salga debajo de la mesa o de un rinconcito y te digan, ¡Ostras! ¿Había un perro? ¿No nos habíamos dado cuenta? Verás la satisfacción que sientes. Si te ha pasado esto, sabes de qué te estoy hablando. De hecho, es una de las cosas que hacen sentir más satisfacción a nuestros alumnos. Es algo que nos comentan con frecuencia. Bueno, pues si eres capaz de seguir las indicaciones que voy a darte en este vídeo, vas a conseguir transformar a tu perro en un bien educán que da ejemplo y que es admirado por su buen comportamiento en cualquier sitio, tanto en casa como en zonas públicas. Entonces, vamos ahora a analizar el siguiente ejemplo práctico que te tengo preparado. Bueno, fíjate, ahora la señora le va a dar comida y el perro anticipa y se le sube. Entonces, la señora en un intento de poner control, pues de alguna manera intenta decirle que siente y hace gestos para controlar y le da el premio. Aquí el perro está como encadenando comportamientos. No entiende muy bien lo que quiere, lo que espera la señora, por supuesto. La señora espera que el perro esté tranquilo, pero sabe que le van a dar comida. Entonces, el perro está pues un poquito ansioso, anticipa, se vuelve a subir otra vez. Insistente con la mirada y la señora, ¿qué hace? Coge y le da otro premio, ¿no? Le da otro trozo de comida. Sabemos que todo esto lo que hace es aumentar la probabilidad de ocurrencia de ese comportamiento, ¿no? Porque la señora está trabajando en base al refuerzo positivo. Está entregando un premio por una conducta, por un comportamiento, que es subir, ¿no? O sea, está reforzando esa conducta y, por supuesto, esa conducta aumenta muchísimo la probabilidad de ocurrencia. Es lo que pasa, se repite y se repite y se repite. Ahora, el señor le ha puesto un premio y el perro ladra, ¿no? El perro ladra y aquí, ¿por qué ladra el perro? Porque se frustra. El perro espera que la señora le dé más comida y como no se la da, el perro ladra, ¿vale? Entonces, aquí la señora, ¿qué hace? Alza la mano para decirle, esto no lo hagas, esto no te lo tolero. El perro, pues, bueno, vuelve hacia atrás y enseguida vuelve otra vez a pedir comida insistentemente. Porque reñirle, en este caso, no ha servido absolutamente de nada. Simplemente es una vorágine de acciones que el perro está viendo y que, además, es muy probable que lo pongan más nervioso, ¿no? Es esa interacción expuesto que te he dicho al principio del vídeo. Lo reñes y lo estás haciendo mal. Tu perro vuelve y vuelve a hacerlo. Aquí tienes el ejemplo comentado en un vídeo, ¿no? Para que lo entiendas bien. Como reñirle en esta situación, por supuesto, no te va a servir absolutamente para nada. Simplemente va a empeorar la situación en la mayoría de los casos. Otra vez. Lo baja, le da comida. La señora intenta, me imagino, reforzar el comportamiento de que el perro se espere sentado. Pero es que está constantemente reforzando otros comportamientos que no quiere que tenga el perro, ¿no? Otra vez. Ahora aquí, pues, se enfada, ¿no? La señora normal, ¿no? Se enfada con el perro, no sabe qué hacer. Y le vuelve a dar otro trozo de comida, ¿vale? Otra vez reforzando el comportamiento que no queremos que suceda. Un poco he tirado de archivos, ¿no? Para poder responder esta duda que me hacíais, ¿no? Que me hacía Antonieta en el comentario de la semana pasada, ¿no? Seguramente muchos os estáis identificando con lo que acabamos de comentar. A lo mejor parcialmente. Desde luego es un caso bastante exagerado. Pero cumple muy bien con toda esa secuencia de reforzar aquello que no queremos que haga en nuestro perro. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que es más feliz el perro del vídeo? ¿Con comida? ¿Dándole comida? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Quiere que le den comida? ¿O si no pide comida? ¿Está debajo de la mesa o al lado del dueño y no pide comida? ¿Cómo es más feliz? Para un momento el vídeo y déjamelo abajo en los comentarios. Bueno, yo te diré que este perro está sumido en ansiedad, en nerviosismo y en estrés. Y está frustradísimo todo el rato por aquello que te he explicado de que generaba la frustración en un perro. Y está todo el rato pasándolo pues mal. Está desasosegado, está nervioso, ¿vale? Y es una situación que genera, como te he dicho, frustración, nerviosismo, ansiedad. No solo al perro, sino también a los dueños que les resulta incómodo y también al resto de personas que hay en el bar. Y bueno, al final este tipo de comportamientos molestos son un impedimento para los que aspiramos a normalizar la entrada en espacios públicos de nuestros perros, ¿vale? ¿Por qué? Porque, oye, fomentan la discriminación, ¿no? Estos letreros que se ven tan frecuentemente, ¿eh? Prohibido perro. Si todos los perros se portasen bien y no molestasen, esto no pasaría. Yo hablo ahora desde mi experiencia personal como usuario de un bar que puedo estar ahí. A mí me encantan los perros. De eso no soy sospechoso, creo, de que no me gusten. Pero me molesta muchísimo tener un perro al lado mío en un restaurante que está ladrando, que está dando el follón y que está molestando. Me molesta mucho. Ahora imagínate a una persona que no le gustan los perros. Vale, ahora estarás pensando, vale, muy bien, Manuel. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si reñir no funciona y mi perro me tiene atrapado o me tiene atrapada en esta espiral de mal comportamiento y de no entendimiento, pues bueno, te voy a explicar cómo podemos pasar del comportamiento de un maleducant típico a un perro que sabe estar en cualquier lado y que además es un ejemplo de buen comportamiento y es un orgullo para su dueño. Pero también, permíteme un breve inciso, y es que quería decirte que si te gustaría empezar a tener resultados lo más rápido posible con la educación de tu perro, como han hecho ya miles de mis alumnos a través de los programas online, puedes visitar el link que te estoy dejando en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado. Vas a encontrar un sistema paso a paso fácil que cualquiera que esté dispuesto a invertir unos 10 minutos diario puede seguir. Se tratan de lecciones cortas que siguen un hilo conductor. La mayoría de las lecciones duran entre unos 5 y 8 minutos y que vas a tener que ver y después poner en práctica durante el paseo. Es un programa que ya han seguido un montón de personas. Han seguido muchas amas de casa con hijos a cargo de un perro o gente ocupada que trabaja muchas horas fuera de casa y que cuando regresa lo último que quiere es que sacar a su perro sea una situación estresante o no poder relajarse junto a su peludo. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, en Girona, aquí en España, abajo en la descripción y en el primer comentario fijado en la parte de arriba te dejo el link de contacto. Venga, y ahora sí ya vamos con las soluciones. Mira, lo primero que le vas a tener que enseñar a tu perro para que pueda comportarse bien en espacios públicos y estar tranquilo es que ha de aprender a estar tumbado, esto es importante, hasta que le indiques que ha acabado el ejercicio. O sea, no se trata de que se tumbe y se levante, esto no nos sirve. En este ejercicio lo más importante es que consigas que tu perro permanezca en posición de tumbado hasta que le indiques que ya puede levantarse. Si falla y se levanta deberás acompañarlo a la posición de tumbado. Hacerle permanecer por un periodo corto de tiempo e indicarle claramente cuándo puede levantarse. Lo segundo que vas a tener que hacer es practicar en la calle y en diferentes lugares para progresivamente ir aumentando la dificultad de la situación y por supuesto el tiempo en el que permanecerá tumbado y tranquilo tu perro. O sea, no es realista que tan punto ya haya aprendido a quedarse tumbado un ratito quieras irte al restaurante a pasar lo que comporta estar comiendo o teniendo un desayuno en el restaurante con el perro tranquilo. Tienes que ir poquito a poco. Fíjate en este entreno con algunos alumnos en nuestra escuela en Plachadaro una vez saben la posición de tumbado y la saben mantener hasta la señal de liberación practicamos en diferentes entornos. Tu perro se ha de acostumbrar a permanecer tranquilo a pesar de que hayan ruidos de que pase otro perro o se acerque a una persona. Ha de asociar el estar tumbado junto a ti a estados de calma y relajación ya de tener el esquema mental aprendido o la previsibilidad de que no se ha de levantar hasta que tú se lo indiques. Y vale, algo súper importante. Si quieres optar a que tu perro se porte bien en espacios públicos mientras estás comiendo, por favor deja de darle de comer en la mesa. No le des más de comer en la mesa porque si no te va a pasar esto. Vas a generar una expectativa, va a empezar a frustrarse muchísimo y se va a empezar a cortar mal, no va a estar nervioso, va a estar intranquilo. ¿Qué puede pasarte? Que si dejas de darle de comer en la mesa, tu perro sabe perfectamente. Lo has entrenado muy bien para que te pida comida y tú se la das. Él sabe que te tiene controlado en este sentido y va a empezar a ofrecerte conductas de todo tipo cada vez más intensas. Incluso se va a inventar conductas nuevas para que le des de comer. Las has de obviar, no le has de hacer caso. Llegará un momento que pasará por un proceso que en psicología conductista se llama la curva de la extinción y esto es que él te va a ir ofreciendo conductas que le han funcionado con más intensidad, con más intensidad, se va a aportar peor, se va a aportar peor y al final va a llegar un pico, va a decir, esto no funciona y voy a empezar a extinguir el comportamiento que antes me funcionaba. Entonces, lógico, no lo hagas en un restaurante porque va a ser un problemón, ¿no? Simplemente pues empieza a trabajarlo en casa, no le des en casa y poco a poco vas a ver cómo se acostumbra y entonces ya pasas a un desayuno en un sitio público y luego ya cuando lo tengas controlado y, oye, se va aportando mejor y está tranquilo, te vas finalmente a comer al restaurante, ¿de acuerdo? Se me ha ocurrido que esta semana podemos poner un reto fácil y sería que le enseñes a tu perro a tumbarse y tú ponerte de pie, pero él va a aguantar tumbado hasta que le des la señal de liberación. Bueno, simplemente este sería un primer paso facilito, prácticalo tres o cuatro días y cuéntame cómo te ha ido, cuéntamelo, déjamelo en los comentarios en unos tres, cuatro días que me gustará saberlo. Entonces vamos a hablar un poquito del establecimiento de límites y de normas. Mira, el comportamiento que hemos visto, un típico comportamiento de Maleducan, es un reflejo de una ausencia en la educación, sobre todo de falta de límites, de poner normas prácticamente cualquier situación diaria del perro. No se trata de un comportamiento aislado, seguramente este perro se está portando bastante mal en muchos sitios. Es un perro que no tiene desarrollada esa capacidad de tolerar la frustración. No se trata de un perro que está bien educado, pero que tiene este problemita en la mesa. Es importante que pongas límites y que pongas normas tanto dentro de casa como fuera de casa para que él pueda adaptar su comportamiento a aquellas normas sociales o a aquella exigencia social que tú esperas. El problema es que nos faltan límites dentro de casa y cuando digo nos faltan límites dentro de casa, es este perro que hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Sube por todos lados, baja por todos lados cuando quiere, entra, sale de todas partes, si no puede entrar te lo exige, nadándote quiero esto, se sube a la encimera de la cocina, todo este tipo de cosas. A esto me refiero, falta de límites. Y esto lo que hace es poner más nervioso al perro. Contrariamente a lo que nosotros como humanos podemos pensar de ¡Ay, es feliz, hace lo que quiere! No, está sumido en una nube de estrés y de frustración. ¿Tú sabes cómo lo pasa una persona que padece ansiedad? Lo pasa fatal. Pues oye, el perro también lo pasa mal. Entonces tienes un problemón, como reactividad, ladra a otros perros o es agresivo con otros perros. En casa se porta fatal, no tiene límites, no está entrenado a autocontrolar sus emociones, a gestionar, a regular su sistema emocional. ¿Crees que va a poder gestionar situaciones que requieren una gran capacidad de gestión y de regulación emocional? Como por ejemplo esto que te he dicho, no ladrar a otros perros, no ladrar en el restaurante y todos esos comportamientos que resultan tan molestos en público. No va a poder, le va a ser imposible. Bueno, entonces la moraleja de todo esto es que, al igual que educamos a nuestros hijos, si tenemos un perro debemos ser responsables y hacernos cargo de su educación. No hay más. Bueno, me gustaría que me dejaras un comentario diciéndome en qué situaciones tienes más dificultades con tu perro. Me los voy a estar leyendo y los prenderé en cuenta para generar nuevo contenido. Bueno, y te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación, el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que son mejor aceptados en la sociedad. Así que sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que nuestros perros sean un ejemplo por su comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Y si compartes esta visión, pues te invito a que te suscribas al canal, también a activar la campanita de notificaciones y a que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!